que el Vergara que ha marcado el segundo gol de la Real Sociedad esta noche y que además es el primero que marca aquí en Anoeta con la camiseta de la Real Sociedad me imagino que contento por ese gol Sí, sí, la verdad que muy contento por el gol, por los tres puntos y la verdad que un partido redondo en ese sentido ¿Y qué balancearías del partido? Un partido redondo en ese sentido y en el resto de sentidos, ¿cómo podemos calificar hoy a la Real Sociedad? Bueno, creo que ha sido un partido bastante, con poco ritmo, no ha habido mucho ritmo al final ha sido una semana muy dura, en seis días, perdón ha habido tres partidos, ha habido mucha intensidad en los otros dos y se ha notado que hoy, pues tanto ellos como nosotros estábamos cansados y ha faltado ritmo pero bueno, estábamos en casa y creo que es un resultado justo porque al final creo que hemos estado más cerca de la victoria que ellos y en ese sentido el objetivo era ganar y contentos, ¿no? Después del partido del otro día contra el Letic de Bilbao y la victoria de hoy, la afición ha acabado muy contenta incluso haciendo la ola aquí en Anoeta, alegría para la afición, como digo Sí, sin duda, al final era, nuestro objetivo, sabíamos que a día de hoy Europa está muy lejos, era terminar contentos la afición que estuviera más enganchada a nosotros y en ese sentido pues creo que estos dos partidos han dado ese empujón y a ver si ya con esto y con los últimos tres partidos hacemos un buen final y vamos todos contentos de vacaciones, ¿no? Porque es un partido contra el Barcelona, un Barcelona que se juega todo ¿Cómo afrontáis vosotros esos partidos cuando, bueno, vosotros ya no os jugáis nada? Hombre, son partidos complicados ya de por sí aunque no se juegue en nada y visto en la racha que están y además en su casa y jugándose la liga pues sabemos que la complicación va a ser máxima pero bueno, nosotros vamos sin ninguna presión añadida y a ver si salen bien las cosas aún viendo que está difícil, ¿no? Gracias Markel y enhorabuena por la victoria y enhorabuena por ese gol Vale, es que riasco